Bien, estamos en estos momentos con la señora Margarita, un grupo de pobladores del asentamiento humano María Reiche quien tiene unas apreciaciones que decir a la prensa. Señora Margarita. Buenos días con todos. Vamos a hacer un poco de noticia creo hoy día. Bueno, tenemos un problema en el asentamiento humano María Reiche. Bueno, ya algunos deben conocer esto de que están pidiendo el recorte de una medida de la parte frontal de nuestras viviendas y a lo cual hemos venido a ver de qué manera solucionarlo. Hemos conversado con el alcalde y nos hace saber de que para ordenarnos tenemos que respetar la situación esto de la poligonal que algunos casaraninos también conocen que es el terreno que la empresa había dado en donación o algo así para Casa Grande. Bien, pero nosotros como moradores estamos dando a conocer nuestro problema causado por este impase de que al menos los vecinos no contamos con los recursos económicos como para cortar y nuevamente construir los lotes y vamos a ver, al menos estamos tomando algunos acuerdos para ver si vamos a Tacofopri o bien conversar también con los señores de la empresa porque dicen que ellos son los dueños. Es una decisión de Cofopri, ¿no?, el que han pedido el recorte. Así es, la decisión es de Cofopri, pero nosotros al menos estamos tomando como base que nosotros tenemos 16 años en posesión en esos terrenos. O sea, nosotros no estamos haciendo, como dicen algunos por ahí, ¿no?, de que queremos hacer lo que la gana se nos dé, no. Y tampoco estamos sobresaliendo a las estructuras, no. Pero ya tenemos años en posesión y para lo cual Cofopri nunca nos dijo porque ya nosotros en años anteriores hemos elevado también documentos a Cofopri, así como a los municipios de Casa Grande y a Escope, que ellos saben los límites o las medidas que tenemos en los lotes y los años también que estamos en posesión. ¿El alcalde, Pascual Bueno, va a interponer sus buenos oficios? ¿Qué les ha dicho? Bueno, él dice que como autoridad al menos no puede, no puede intervenir. Y es cuestión de ordenarnos, como les he dicho antes, y depende de al menos Cofopri, ¿no?, para que vean nuestro caso. ¿Están ahí entonces a Cofopri ustedes? Así es, sí. Y además, lo que estamos ahorita indignados también por el plazo que nos han dado, que hasta la primera semana de junio, imagínense que si para construir hemos demorado 16 años, ahora para recortar y nuevamente reconstruir, pues nos va a llevar el costo más que todo, ¿no? Yo creo que ustedes saben entenderlo. Bien, muchas gracias a ustedes. Gracias.